Nos visita esta agrupación conformado por el ingeniero Miguel Macías Murillo. Es sobre las elecciones barriales, que a propósito está en su plenitud en la semana de campaña. Vamos a conversar con ellos para dar a conocer algunas puntualizaciones, el trabajo que se han proyectado y así mismo las aspiraciones en caso de llegar a ser parte de esta lista. Ellos son de la lista B, sector 4. Comenzamos con el ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días ante toda la ciudadanía de Puerto Lopenses, en especial a mi sector 4, que está conformado por los cinco barrios que les voy a detallar a continuación. Barrio Latinochén, Buenos Aires, Sagrado de Corazón, Miramar y Gómez Valda. Nuevamente te agradezco por la apertura, Guillermo, y a la institución municipal. Bueno, este proceso da la prioridad a que nosotros como jóvenes participemos durante este Consejo Barrial. ¿Cuál es la idea? Que nosotros como lista B o como objetivo general de todas las listas, el principal objetivo es fiscalizar quizás el recurso que llega anualmente al municipio para ver qué tipo de obras vienen, en qué se gasta el recurso y un sinnúmero de cosas. Pero esto no lo podemos hacer solos, sino con el apoyo de ustedes, los conciudadanos que viven dentro de este sector. Y a la vez, así también como objetivo específico, como nos hemos puesto como meta, incluso hay un plan que se fue presentado antes de inscribirnos en tres aspectos, que son aspecto socioeconómico, social y aspecto, el tema de infraestructura. Como lista B, nosotros estamos proponiendo, ojo con esto, estamos proponiendo gestionar. Es muy diferente prometer obras a gestionar. Nosotros no tenemos el recurso necesario para, y qué más, no vamos a ganar ni un solo centavo. Pero sí, como subdirigentes podemos gestionar, no solo con el municipio, recalco eso, sino como instituciones públicas o privadas, públicas como CNEL, mejorar quizás la calidad y la mejora de la luz que tenemos en la vía pública. Existen proyectos que se llaman Ilumina tu Barrio. Con el Consejo Provincial de Manaví, mediante el municipio también gestionar, mejorar la calidad y el asfalto que tengan nuestras calles. Y no solo eso, sino que en el 2019 quizás proyectarnos a soñar con todo lo que todo Puerto López espera, con el alcantarillado que tanto soñamos. Este es un nuevo modelo de participación, donde los dirigentes salen de este proceso, un proceso democrático, para que ustedes sean los ojos, los oídos de su sector. Señor, aquí lo que prima es una verdadera participación ciudadana y democrática. Así es. Invitamos a toda la ciudadanía a participar de esta gran fiesta democrática y sobre todo que nazca el patriotismo de cada uno de nosotros, de las personas que pueden acercarse a votar en el Colegio Provincial de Manaví, que es el recinto electoral, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Que nazca ese patriotismo de votar, de participar en democracia y le den el respaldo de la lista que ustedes creen conveniente. Mi nombre es Miguel Macías. Reitero el candidato a la presidencia por la lista B, conjuntamente con mis compañeros. Vale recalcar que mi lista me siento muy orgulloso porque está conformada por jóvenes, jóvenes que han decidido enrumbar nuevos destinos quizás para Puerto López, para empezar desde abajo, es decir, desde un barrio, para llegar a grandes cosas para nuestro cantón. Ahora, Miguel, hay que aclarar algo ante la ciudadanía. Ustedes como candidatos en este proceso electoral para elegir a los representantes barriales no manejan recursos económicos, por lo tanto sería mentir que a estas alturas cada uno de los candidatos va a decir que van a contribuir o van a construir algo. Lo de ustedes es propuesta de gestionar en caso de llegar. Ustedes van a ser los representantes de los sectores para ayudar a gestionar. Muy buen punto, Guillermo. Gracias. Vale recalcar ante la ciudadanía que nosotros, como lo dice Guillermo, no estamos para prometer obras porque no vamos a tener recursos, ni ese tipo de cosas. Pero sí podemos gestionar mediante su mandato y exigir al gobierno local que nos pude por obras y poder gestionar algún sinnúmero de cosas como lo que ya terminan con instituciones públicas o privadas. Reitero, no podemos prometer. Y reitero porque yo he andado el recorrido de casa en casa y hay personas que me han dicho que la lista contraria, en este caso en mi sector, vale recalcar que no se dejen engañar, no sé qué fines tienen, pero bueno, recalco esto, es muy importante, de que ellos no pueden hacer obras. E incluso obras que se estén llevando a cabo en este momento de Puerto López, como en el caso de la calle que se va a pavimentar, como ya se hizo en el Centro de Salud, toda esa calle. En este momento se va a realizar el mejoramiento de calle en el barrio Gómez Balda. Esas calles netamente obras gestionadas por el municipio. Gestión en coordinación con el Consejo Provincial de Manaví y un kilómetro de asfalto que les dio el ministro de Obras Públicas, apellido Granda. Hago la invitación, por favor, a todos los ciudadanos del cantó Puerto López, en especial a mi sector 4. Reitero, los barrios, Buenos Aires, Sagrado de Corazón, Miramar, Tinochet y Buenos Aires. Es muy importante recalcar, Guillermo, que ante los comentarios que se están dando en las redes sociales, que está muy importante, y también lo que me han hecho saber las personas, que también, reitero, los compañeros en la lista B, no sé qué fines tienen, andan diciendo que nuestra lista está eliminada o no puede participar, porque nuestra lista está conformada por cuatro servidores públicos, vale recalcarlo, que es mi vicepresidente, que es el señor Juan Carlos Martínez, que trabaja en la notaría para el Estado, mi persona, que soy el ingeniero Miguel Maciamorillo, trabajo para la Secretaría de Gestión de Riegos, mi compañero, que es de la Sagrado, que es el jefe político actual, el economista Alexis Rezabala, mi compañero Orlando, que trabaja en el Parque Nacional Machalilla, Ministerio del Ambiente. Ojo, vale recalcar muy bien a la ciudadanía, que si no nos aceptaran inscribir fácilmente no estuviéramos participando y no estuviera dirigiéndome hoy ante ustedes. Recalco, las instituciones que no pueden participar o servidores públicos que están ligadas dentro de este proceso son cuatro, que son funcionarios que trabajen dentro del Consejo Provincial de Manaví, dentro del Consejo Nacional Electoral, dentro del Consejo de Participación Ciudadana y del, se me pasa uno, y del municipio, no, este, sí del municipio, ¿verdad? Entonces, por favor, reitero, nosotros sí podemos hacerlo, podemos ejercer el dio derecho a la voluntad popular.